Bienvenidos a Especiales TV Agro, mi nombre es Evelyn Díaz. Hoy tenemos un programa lleno de arte, aroma, fragancia, sabor e inspiración. Los invito para que compartan esta hermosa experiencia con nosotros. Se trata de sentir, vivir y descubrir los secretos que la naturaleza tiene para nosotros. Acompáñennos. Hola, nos encontramos en el municipio de Calarcá, en una hacienda cafetera que hizo mi bisabuelo hace más de 128 años. Y quiero invitarlos para que disfruten de un recorrido experiencial, en donde cada uno de ustedes se va a convertir en el escultor de su propia taza de café y lo van a disfrutar con mucho arte. Aprendamos a catar café. Lo primero que debemos saber en este recorrido inspirador es qué clase de café nos gusta, cuáles son las aromas que nos atraen y para eso María Isabel nos enseñará lo que debemos tener en cuenta al momento de elegir los frutos que vamos a cosechar. Y así, tomarnos una taza de café que complazca nuestro gusto. Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un acercamiento a una catación de café, donde vamos a encontrar diferentes perfiles. Básicamente, una catación consta de tres pasos. El primero que vamos a hacer es fragancia, que es en seco, cuando molemos el café. El segundo es aroma, cuando ya ese café que está seco hace un contacto con agua, esos vapores salen, se liberan, ese es el aroma. Y finalmente vamos a hacer sabor. Entonces, en la mesa podemos encontrar los tres perfiles. La idea es que tengamos un acercamiento directo y cada uno digamos cuál es el que más me gusta. La idea es que acerquemos siempre nuestra nariz a la taza y hacemos fragancia. Olemos. Olemos, hacemos respiraciones cortas para sentir todo ese aroma. Ya hicimos el proceso de fragancia. Ahora lo que vamos a hacer es adicionarle el agua para hacer el aroma. El siguiente paso es el aroma. Cuando ya rompemos taza, que romper taza no es coger la taza y tirarla y romperla, sino romper esa costra que se nos formó. Luego lo que hacemos es limpiar las tacitas para poder hacer el sorbo. Y finalmente ya decimos cuál es el café que nos gusta. Yo voy a romper la primera taza y otra persona rompe las otras tazas. Listo. Entonces hacemos lo mismo. Acercamos la nariz a la taza. Y hacemos tres movimientos. ¿Listo? ¿Hacia abajo? Hacia abajo. Entonces voy a limpiar de una vez la tacita. Listo. Entonces la siguiente persona rompe esta taza. No podemos hacer, romper dos veces. Tres de una taza. Pasamos al siguiente paso. Ok. Que es sabor. Entonces vamos a tomar un poco de café de cada una de las muestras y hacemos un sorbo. Lo pasamos por todo nuestro paladar. Lo que necesitamos es sorber muy fuerte. ¿Para qué? Para que esa membrana nasal se nos active. Digamos, ay, acá siento esto. Me sabe a, bueno, a vainilla o me sabe a chocolate. Bueno, no sé. Lo que necesitamos en cada una de las tazas. Listo. Son tres perfiles diferentes. Hay tres tipos de café. Hay un café comercial, un café de consumo. Hay un café estándar. Uno podría decir que no es un café tan malo, pero es como de combate. Y hay un café que es, que se le ha hecho una, o sea, es especial, es diferenciado. Se le ha hecho una selección para resaltar ciertas características. Ese café es el segundo, que es el que les gustó. Es un café que tiene una acidez muy suave, muy delicada. Tiene unas notas a chocolate, también es muy dulce y sabe como a caramelo. Entonces ese es como el perfil que tiene ese café. Espero que les haya gustado y la invitación es a que tomemos más café, pero buen café. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. En esta estación de bienvenida vamos a hacer algo muy importante y es que un cestero nos va a enseñar a extraer las fibras de la naturaleza expresadas en bambú o en guadua y con esas fibras vamos a aprender a tejer nuestro propio canasto recolector de café. Con este elemento simbólico vamos a empezar a recolectar no solamente los frutos de café que consideramos seducen nuestro paladar, sino que también vamos a ir a recolectar los secretos que la naturaleza expresa a través del paisaje cultural cafetero. Para la elaboración del canasto, lo primero que se hace es cortar la guadua. Se corta verde por ser más flexible al momento de manipularla. Se extrae la fibra con un machete y un mazo. Son dos y medio a tres centímetros de ancho. Se parten tiras y con la mano se desprende el corazón y se sacan las tiras. Se corta en menguante, lo que nos asegura que no se llena de hongos o plagas. Se separa en capas y estas son las fibras con las que tejemos el canasto. Se debe poner al sol de 24 a 36 horas. Pasado este tiempo, se remojan las tiras cortadas en agua y está lista para tejer el canasto cafetero. John el artesano nos entrega seis parales de la fibra y dos tiras que se utilizan para el tejido. Se hace una cruz, se abraza el paral de forma horizontal con la fibra y se van metiendo uno por uno los demás parales. Cuando ya tenemos la parte central del canasto formada, se inicia el trenzado con las tiras de fibra de guadua. Quedó lista mi canasta para recoger café. Recoletar el café. Ahora hay que le lo pone a la cintura. John, muchas gracias. Con mucho gusto. Una vez tengo listo mi canasto recolector de café, lo primero que voy a hacer es recibir mi lupa para poder explorar y magnificar lo que voy a sentir a medida que avanzo en este recorrido cafetero. Y también recibo una llave para poder acceder a la experiencia. Esta llave está hecha en nogal cafetero o en madera de café y permanentemente me va a acompañar la llave en tierra como un elemento simbólico que voy a empezar a construir a través del recorrido mi propia escultura. Estamos en un lote de variedad Colombia Supremo. Este es un árbol que tiene más o menos unos 5 años de edad y aquí ya tengo que empezar a decidir si recolecto mis frutos maduros o los recolecto sobre maduros o cómo quiero perfilar mi taza de café. De acuerdo con la información que recibí en la primera cata, este es el momento de empezar a interactuar mucho más con la naturaleza y que yo pueda decidir cómo voy a hacer mi propia taza de café. A mí particularmente me gustan los frutos que están sobre maduros. Esos azúcares, ese musílago que tiene el café empieza un proceso de fermentación dentro de la planta y adquiere unas notas al borde del vino. Entonces quiero mostrarles por ejemplo uno de los frutos que yo estaría perfilando en esta recolección serían estos frutos sobremaduros. Los invito para que entremos al túnel de la estación de suelo y origen para que podamos sentir lo que siente la raíz del café cuando está dentro de la tierra. Aquí en la estación suelo y origen voy a poder entender la relación que tienen las raíces del café con el suelo. Aquí por ejemplo vemos una raíz pronunciada que se está alimentando de toda la materia orgánica y de las cenizas volcánicas de unos volcanes que erupcionaron aquí en este cordón de la cordillera central. Dos de esos volcanes todavía siguen activos que es el Machim y el volcán Nevado del Ruiz. Son volcanes que erupcionaron hace miles de años y los vientos trajeron esas cenizas y las depositaron. Y es por eso que aquí tenemos unos suelos muy espesos y muy ricos, ideales para la producción del café. Además de las cenizas volcánicas podemos apreciar diferentes estructuras de limos y diferentes capas que nos ayudan a tener mucha riqueza en minerales y tener un suelo ideal para el café. Aquí podemos apreciar cómo la raíz se está nutriendo de la tierra y cómo las chapoleras, las mujeres que hacían este trabajo tan sutil y delicado de ponerse de rodillas ante la tierra y de buscar cuáles eran las chapolas aptas para ser propagadas en el cultivo. Aquí podemos apreciar y disfrutar la humedad característica de nuestros suelos que hacen que permanentemente las raíces estén humectadas y aquí hay una gran fuente de hongos, de animalitos que le ayudan y cohabitan con el café para poder estar en equilibrio. Bueno, aquí ya estamos en la estación de tierra y podemos apreciar esta relación que hay entre las raíces primarias, las secundarias y los pelos absorbentes que están nutriéndose de todos los elementos que hacen parte de la estructura de nuestro suelo. Uno de los primeros secretos para producir un café especial radica en la tierra y es por eso que hemos recreado esta estación con este espacio tan especial donde los quiero invitar a que entremos en contacto con la tierra y después de ese contacto vamos a encontrar un secreto representado en esta ficha o token que tiene el color de la tierra, tiene unos tonos ocres y representa las diferentes capas geofísicas que tiene nuestro suelo. Entonces, a partir de este momento ya estoy listo para continuar con mi recorrido. Bienvenidos a la estación Color y Texturas. Aquí vamos a aprender a disfrutar de los diferentes colores que tiene el café porque más allá de un marrón o de un café oscuro, el café es blanco, es rojo, es verde oliva, es amarillo dorado y hay una cantidad de texturas que quiero invitarlos para que disfruten. Aquí vamos a hacer un ejercicio muy bonito y es tratar de encontrarle el alma a las flores a través del color y las texturas. Usualmente las flores son de un solo color al ojo y es por eso que a través de la lupa vamos a hacer ese ejercicio de meternos dentro de la flor, tratar de disfrutar la fragancia, las diferentes texturas que tienen las flores y ahí vamos a encontrar que las flores que aparentemente eran de un solo color tienen el pistilo de otro color, el estambre de otro color, el polen de otro color y que así como el café no es marrón ni es café oscuro como la mayoría de nuestros visitantes extranjeros creen, el café tiene una paleta de colores que va desde el blanco hasta el verde, hasta el rojo y hasta el amarillo dorado. El café representa muchas texturas, el café no es un polvo ni es un líquido únicamente, el café tiene texturas babosas, húmedas, corrugadas, lisas, ásperas y es parte de lo que vamos a aprender en esta estación. Bueno, me voy a quitar los zapatos porque en esta estación hay múltiples texturas y sentir la tierra y sentir las diferentes texturas con los pies descalzos es muy agradable. Definitivamente el color afecta significativamente el estado de ánimo de las personas y no es lo mismo que el entorno que nos rodee sea blanco o sea gris o sea negro o sea un verde espeso como este que aquí nos rodea y es por eso que nos acompañan una cantidad de filtros de colores en forma de espiral de tal manera de que podamos avistar el paisaje cafetero en diferentes planos con puntos de fuga hacia el valle del Cauca a través de un filtro azul o uno verde o uno rojo o uno naranja o también poder hacer diferentes composiciones y juxtaposición de colores que nos ayuden a distorsionar el paisaje y por qué no ver cosas diferentes que tradicionalmente no observamos. Bueno, yo voy a continuar buscando mis frutos para preparar mi taza de café y ojalá me encuentre un árbol florecido porque la florescencia del café es muy bella por ejemplo aquí podemos observar unas flores que son blancas la flor del café huele como a jazmín y a zahar y es un privilegio poder disfrutar de un árbol florecido entre las 5 y las 7 de la mañana es cuando más se siente esta fragancia y la flor dura viva más o menos unos 3 días cuando la flor se seca da origen al fruto ese pequeño embrión que 8 meses más tarde va a estar listo para ser cosechado como es el caso de estos frutos que están en este momento acá y que ya podemos empezar a recolectar Bueno, luego de haber encontrado florescencia quiero mostrarles por ejemplo este es un árbol muy bello que sigue teniendo una muy buena cosecha pero ya por la altura y por la edad que tiene el árbol yo creo que ya el próximo año va a ser un árbol que hay que eliminar este es un lote que está muy cargado de café pero la altura nos dificulta mucho la recolección y entonces los árboles se empiezan a doblar y se empieza a deteriorar mucho el cultivo desafortunadamente hay que entrar a soquear a unos 30 centímetros y el árbol vuelve otra vez a nacer o se arranca de raíz y se sustituye por un nuevo árbol Bueno, después de haber disfrutado la estación de color y texturas y entender cómo se forman los colores en la naturaleza los invito a que disfrutemos de la estación de agua Acá en la estación de agua vamos a entender cómo nace el agua de la tierra cómo la molécula de H2O entra por la raíz del café que la observamos en el túnel de tierra y el agua es el vehículo para que todos los minerales que tiene la tierra como es el potasio, el calcio, el manganeso, el fósforo, el zinc y el boro llegan a través de los pelos absorbentes del sistema radicular del café y es gracias al agua y a los rayos del sol que gracias a la magia de la fotosíntesis se crea el árbol de café En esta estación vamos a capturar el secreto del agua y el agua es fuente de vida es fuente de vida para los seres humanos para las plantas y es necesaria en la infusión y en la preparación de la bebida del café de tal manera que ya con el secreto de la tierra del agua, del color y las texturas los invito a que disfrutemos del sol y la sombra que vamos a tener a continuación Nos aproximamos a la estación sol y sombra y hemos decidido recrear esta estación con dos árboles que son testigos de lo que era la naturaleza hace más de 100 o por qué no unos 200 años Desafortunadamente gran parte de la agricultura del país ha estado presionando la barrera de estos árboles para poder propagar los cultivos Esta estación se llama sol y sombra y es una estación muy bella porque aquí disfrutamos de la sombra de cada uno de los árboles que genera este forraje de cobertura y las hojas de estos árboles caen permanentemente en nuestro cafetal y forman un colchón de protección que evita la erosión y ese colchón de protección de hojas se van pudriendo y enriquecen nuestro suelo y nuestra materia orgánica y cuando hacemos un roto en cualquiera de estos sitios permanentemente encontramos hongos, lombrices y una cantidad de biodiversidad que permanentemente apoya el árbol de café Cuando no tenemos estos árboles en altura desafortunadamente no tenemos las aves que nos rodean estos árboles son la casa de muchos, de muchas aves que aquí habitan y hemos decidido recrear la estación además de los árboles con el nido del pájaro mochilero que es la oro péndula y lo que quiero que hagan es que entren en el nido para que puedan sentir esa serenidad, esa tranquilidad y ese sosiego que siente un pajarito cuando está tranquilo en su nido El nido permite que la luz se filtre y esta tranquilidad de poder estar en el nido de una oro péndula es un privilegio Continúa con este fascinante recorrido No te pierdas la segunda parte de este especial y sigue disfrutando de los secretos que están detrás de una buena taza de café ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!